mientras veíamos el reportaje bueno pues he tenido una charla muy intensa la verdad muy intensa en tan sólo unos minutos bueno pues con nuestra invitada que viene a presentarnos un trabajo que recopila los principales cuentos relatos relatos breves de antonio pereira que como todos ustedes saben falleció hace tres años pero bueno ha sido una labor ardua muy intensa por parte de su viuda de úrsula rodríguez buenas noches bienvenida muchas gracias satisfactoria pues sí perdón satisfactoria claro le he preguntado bueno me tiene que decir alguno de los cuentos que le gustaría recordar pero primero vamos a comenzar por la publicación gracias a siruela que ediciones siruela fue quien planteó hace dos años la posibilidad de poderlo recopilar a lo que dijo claro por supuesto no hay que hacerlo porque es necesario siempre aparte de que siruela francamente es no diré la mejor porque nunca nadie es el mejor pero es de las más prestigiosas en españa que solo publica lo que parece ser publicado y lo importante que es publicar un cuento porque si si me comentaba ya les he dicho le digo que tiene una conversación muy intensa en muy poco tiempo pero que me ha dejado bueno ha dejado constancia de lo importante que es hacer una apuesta por un cuento cuando es una es un género que a veces no se vende también así es que podemos más o menos lo tenemos claro pero recuérdenos que podemos que vamos a encontrar en este libro si todos aquellos todos nuestros espectadores lo llevan a su haber pues antonio escribió muchísimos cuentos bueno ese libro tiene casi 900 páginas si escribió cuentos de todas las dimensiones incluso yo creo que fue de los iniciadores del micro relato y de los iniciadores del filandón y bueno pues yo creo que ahí encontró la horma de su zapato aunque antonio es un buen poeta y ha escrito unas novelas muy interesantes pero el relato corto porque ahí está el problema es que en españa hablar de cuentos la gente no entiende cuando en españa hay una tradición del cuento antiquísima si empezamos por el infante don juan manuel pero yo no sé por qué se ha ido perdiendo y ha sido necesario que vengan los suramericanos a explicarnos con borges con cortázar y con todo eso a explicarnos la excelencia del cuento para que caigamos en que el cuento es un género exquisito y extraordinario y que es muy nuestro y que es muy nuestro y que gracias a dios la juventud ha vuelto mucho al cuento hay muy buenos cuentistas entre la gente joven ahora mismo y por eso en recopilar todos estos recordar los refrescar los y volverlos a publicar ha sido una labor grande porque además antonio era un perfectiste y tenía la manía cada vez que se publicaba una cosa de quitar siempre quitar mira sobran cosas el lector inteligente sabe entender hay que dejarlo todo tan mascadito claro y siempre me decía bueno cuando esto se publique alguna vez lo último que yo haya revisado en vida nada de de sacar papeles de los cajones ni de no ha dado mucho eso supongo que bueno eso me ha llevado muchísimo tiempo y la labor de la editorial ciruela ha sido excelente cristina herreros que ha sido la encargada ha hecho una labor verdaderamente extraordinaria y con el cuento se queda es difícil porque claro eso pasa como claro yo he vivido con antonio toda la vida y he vivido codo a codo su producción pues no sé hay muchos cuentos ayer me recordaba una amiga el cuento de los preventivos que es una preciosa historia tratada en clave de humor pero dramática de decir nos hemos olvidado muy pronto de españa hemos vivido nos parece ahora todo tan natural que nos lleva a que nos lleva a villafranca del vierzo que nos lleva a villafranca del vierzo porque antonio era un leonés y un berciano bueno hasta la médula por ejemplo ese no bueno no es para tampoco entrar para poderlo detallar son relatos ya lo saben relatos breves cuentos que antonio pereira pues pues plasmó negro sobre el blanco y que se han vuelto a plasmar en este libro que gracias a la labor de su viuda pues tenemos tenemos la posibilidad de poderlo disfrutar qué es lo que le han dicho a las primeras personas las más allegadas sobre la publicación o sobre el trabajo con vuelvo a repetir arduo que ha tenido para poderlo recopilar bueno pues me felicita hoy precisamente en el mundo viene un trabajo a doble página en el cultural del profesor ricardo senabre muy halagador muy halagador y si realmente todo el mundo me ha felicitado porque antonio yo creo que ha sido sino el mejor de los mejores cuentistas de estos 50 años digamos y claro pues hace falta una labor de consulta de no tener 20 libros decir este en qué libro está el otro no tener una un compendio de todos sus como obra de trabajo cuánto hay que dar cuánto público muchísimos aproximadamente no podemos decir lo que se veinte treinta de mi casa está llena de libros antonio siempre yo cuando le decía un día se nos hunde la casa porque la casa está llena de libros y con ese sentido del humor que tenía media mira estoy harto de oírte un día voy a hacer lo que no he hecho con una mujer nunca le pongo un piso a los libros y quedamos tranquilos y así no hay disputas y así no hay problema mucho antonio escribió mucho lo que sí habéis cuidado es seleccionar los mejores no ahí están todos todos o sea no se ha quedado ninguno seguro si he dejado alguno o de culpa mía pero ahí está todo lo mejor lo menos bueno todo todo desde el principio con lo cual se ve la trayectoria de claro como nos pasa a todos los que con los años te vas despojando de cosas y cuando eres joven vez de una manera y según vas teniendo años verde otra ya están todas las librerías espero espero poco por si huela porque si huela eso no lo hace tampoco por cuestiones románticas pretende ganar dinero hombre claro nosotros aquí se lo presentamos estos son todos los cuentos de antonio pereira por eso les decía yo que a lo mejor algunos por si acaso se había quedado alguno quería preguntárselo no no incluso viene uno que está publicado en una revista el último no en un libro a también también que se incluye bueno pues es una una obra que merece la pena tener por supuesto merece merece la pena tenerla en su biblioteca particular porque además lo consumido lo consideramos como es lógico muy nuestro muy leones muy berciano pero sobre todo pues un escritor de cuentos es que me gusta llamar cuentistas no me gusta bueno es que no se parece como que todavía el que lleva y trae chismes sí sí no me gusta no es eso lo entiendo el autor de cuentos lo entiendo pero claro pero hay que aclarar si en español no sé por qué hay que aclarar que son relatos breves o que son ahora se emplea mucho micro relatos lo va a presentar por más sitios el miércoles hay una presentación en madrid muy importante muy importante incluso bueno he recibido confirmaciones de gente importantísima que va a acudir a la representación y nos puede aparte de que la leonesada ya sabes tú como soy los leoneses yo no soy leonesa soy leonesa por amor pero no de nacimiento pero los leoneses soy que vamos cuando estamos todos somos de león cuando estamos fuera de león si nos encargamos de decirlo bueno sí donde va a ser en madrid en la casa de león tuto no no en el instituto internacional en miguel ángel 8 que es donde siruela generalmente presenta sus libros claro y supongo que muchas más citas ya estarán preparando en la agenda hombre supongo que luego se presentará en león y si yo he tenido ofertas de más sitios de españa porque aunque antonio decía que él era un un escritor de culto que o sea sé oculto conocido de los suyos pero no es verdad antonio no los cuentos nunca son bueno ahora todo el mundo borges no se le cae de la boca es un cuentista claro y no todo y no ha pensado también no sé en hasta iniciar una una pequeña biografía externa fuera de dedicada por supuesto a antonio antonio dejó unas memorias pero suya personal suya de su vivencia claro eso eso es por un escritor en casa ya es bastante sino no me lo digo también no sé pues por intentar transmitir está esta jovialidad y esta alegría que también tenía como con estas anécdotas que nos acaba nos acaba de contar pero que yo creo que son dignas de conocer también si no antonio era una persona con un humor verdaderamente extraordinario una rapidez de reflejos grande y si quien lo haya conocido sabe que que antonio si estaba en un acto en un filandón en lo que fuera el acto estaba salvado él se iba a sacar de la manga cualquier cosa que sí tenía ese don por eso digo que a lo mejor podría podríamos tener esa posibilidad pues no sé me parece una gran idea úrsula lo digo porque la toma en consideración eso es importante ya que nos ha dicho de dónde de dónde es usted úrsula porque es andaluza andaluza de jaén pero cuántos años lleva aquí ya la vida entera claro de todo ello bueno a mí cuando me preguntan a base que tú eres leonesa digo sí estoy león y me dice pero qué acento más raro tienes pues lo malo es que he perdido el acento andaluz pero no tengo acento leones tampoco resultó rara pero la labor que ha hecho úrsula es muy buena pues sí francamente la labor es muy bueno estoy contenta es un trabajo fecha ha sido una labor ardua difícil claro esas cosas cuando se ven hechas dice que bien que sencillo si es claro para llegar a tener esto si esto ya es un trabajo muchas horas muchos días muchas muchas horas de trabajo sí y tener este trabajo en su casa ya se lo digo que es extraordinario pues sí gracias a la labor de de úrsula pero por supuesto a la edición y siruela que han pedido y así se ha transmitido se ha representado en esta obra literaria que reúne los cuentos de antonio pereira muchas gracias por haber estado con nosotros muchas gracias a ti y que se haga muy bien la presentación en madrid y en barcelona donde sea donde por ahí espero porque ya digo tengo ofertas de firma han ofrecido pero bueno vamos paso a paso no no volvernos locos muchas gracias gracias